Hola, ¿qué tal queridísimos amigos? Aquí estamos recorriendo las calles de Mar del Plata, exactamente en este 20 de junio. Una fecha muy particular para todos los argentinos en el Día de la Bandera. Nos encontramos acá en este panorama, en la ciudad feliz. Como si hubiese sido un mundial ganado, pero en realidad es otro panorama en el que hoy encontramos muchos autos convocados están haciendo manifestar sus diferentes ideas. Hay dos partes que se dividen, por un lado los anti-cuarentena, por otro lado lo que está relacionado al tema Vicentín en la República Argentina. Muchos autos que se convocaron, que acá los tenés a simple vista, se concentraron en la Plaza Colón, donde posteriormente, a medida que se iban sumando las columnas, iban avanzando por lo que es la costa hasta la calle Rivadavia. De ahí, retomando por la calle Independencia, confluyendo por la Avenida Luro, hasta lo que sería el lugar típico de una manifestación, tanto como festejos también, en el monumento al General San Martín. A vésperas del Día del Padre, esto es lo que se vive, en la ciudad de Mar del Plata. Cuando exactamente nos vamos arrimando a las 5 de la tarde, esta es la imagen que se ve. Amigazo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por qué se autoconvocó en este momento aquí? Porque debemos defender la República, debemos defender nuestra libertad, todos nuestros derechos, sobre todo para toda la gente que trabajamos y aportamos a este país. Basta de dádivas, basta de atropello, basta de toda la mala intención de este gobierno. No, porque es un gobierno dirigido, manejando una pandemia políticamente. La pandemia es importante, y lo digo como médico, pero debemos tener en cuenta que las cosas tenemos que hacerlas bien, no con la canallada que se está haciendo. ¿Qué análisis hace sobre el tema Vicentín? Una locura más de todo esto. Digamos, busca de una socialización o una comunización de la sociedad. Ya tenemos el ejemplo de Venezuela, así empezaron y así quedaron. Esta gente no tiene escrúpulos. Lo único que busca la canalla de la Cristina es simplemente que le saquen los cueros, perdón, que le saquen los que ha robado. Querer demostrar que ella no robó, y es tan ladrana que esa mujer debiera ser, digamos, juzgada por traición directamente a la patria. Lo que acaban de ver todos los argentinos con el tema de vudú, le muestra una vez más la canallada de esto. Basurearon al pueblo argentino, basurearon a los jubilados. Es escupir directamente al pueblo argentino, con la canallada que están haciendo. Muy bien, maestro. ¿Cómo es su nombre? Eduardo. Eduardo, muchas gracias, Eduardo. Ahí estamos, algunas de las versiones que podemos oír en este momento, aquí en Avenida Luro. Vení, vamos a avanzar, vení, vení. Mirá, ahí lo tenés, la columna de autos que van avanzando. Son diferentes versiones que se sienten. Acá tenemos a algunos de los manifestantes que están de este lado. ¿Qué tal, amigazo? ¿Por qué se autoconvocó, amigazo? No, no, prefiero no hablarte, gracias. Perfecto. ¿Usted, por qué se autoconvocó? ¿Cómo? ¿Por qué te autoconvocaste? ¿Qué es lo que están manifestando? Por la libertad. Más que nada por la libertad. Perfectísimo. Por la justicia, por Argentina. Por ser libres. ¿Estás de acuerdo con la cuarentena? No voy a contestar. La respuesta de ella es con las cacerolas. Muchas personas que se expresan a su manera, con banderas, con bocinas y con diferentes métodos de protesta. Esto es Mar del Plata. Monumentos a San Martín, a metros nada más de la catedral, a otros pasos de la municipalidad. Lugar donde hoy se hacen sentir todas las personas. En la ciudad feliz. Bueno, avanzamos en esta tarde de sábado en la ciudad de Mar del Plata. Más gente se va arrimando al lugar del monumento a San Martín con diferentes opiniones de los amigos, de las personas que vienen a hacer protestar sus ideas. Vamos a charlar con algunos de los que están aquí presentes. Vamos a ver cuáles son las opiniones. ¿Qué tal? Buenas tardes. Para Canal 6 Digital. ¿Qué es lo que se trata de visibilizar? Yo creo que el descontento de la gente con la manera en que se está manejando el gobierno. Sumado a que es un gran día, que es el día de la bandera. Exactamente. ¿Qué opinas sobre la cuarentena? Que se está haciendo un poco... Que se está excediendo un poco de tiempo, para mi manera de pensar. Que tendría que haber otras maneras de llevarla. ¿Cómo es su nombre? Ana María. Mucho gusto, gracias. Que se vayan todos. No los creemos más en el gobierno. Perfecto. Señora. Soy malplatense y quiero que se vayan y quiero vivir feliz, libre, como todos los argentinos. Que se termine esta porquería que están. Gracias, mi amor. Te quiero. Gracias. Bueno, la gente que se arrima a dejar sus opiniones también. ¿Sí? Cuénteme, usted, ¿por qué está aquí? Porque quiero libertad, quiero vivir en democracia. No quiero tener un gobierno comunista como es este. Quiero vivir en libertad. Nada más que eso. ¿Qué opinás sobre la medida de la cuarentena? ¿Estás a favor o en contra? No, para nada. Ya está, basta. La empezaron antes. ¿Cuánto más van a llevar? ¿Sabés cuánto hace que no veo a mis nietos? ¿Cuánto? 100 días. 100 días que no veo a mis nietos. Perfecto. ¿Y por qué tengo que no ver a mis nietos? ¿Sabés? Claro. ¿Tomaste las medidas en un principio, las de seguridad o no? Por supuesto que las tomé. Claro que las tomé. Todo. Pero ahora me están mintiendo. Hace rato que me están mintiendo. Desde tu punto de vista ya habría que terminar. Habría que terminar y además no dar datos falsos. Los datos son falsos. Es mentira. Yo le pediría a la RETA que cierre Cava, que cierre Cava, que no deje entrar a nadie de la provincia. Y se le terminan los casos. No hay más contagios. Perfecto. ¿Cómo es tu nombre? Alicia. Alicia. Mucho gusto. Gracias. Gracias. ¿Algunas de las opiniones de las personas que se van arrimando? Sí, decime. No queremos ser Valenzuela. Queremos ser libres. No quiero ser Venezuela. Valenzuela. 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 Queremos ser libres. La libertad se defiende con todo. Perfectísimo. La bandera está adelante. La bandera primero. Muchísimas gracias. Mirá, ahí tenemos también uno de los mensajes. Cuénteme, señora, ¿qué es lo que quieren visibilizar en este momento? Lo mal que estamos como sociedad. Lo mal que estamos como sociedad. ¿Qué es lo que mostrás acá en el cartelito? Explícamelo. La muerte de un médico por falta de los barricos, por falta de las protecciones que tenía que tener. El médico chaqueño que falleció ayer. Miguel Duré. Muchísimas gracias. Bueno, ahí estamos con algunas de las opiniones que se van sumando, señoras y señores. Diferentes motivos, pero casi todos con una misma idea, ¿no? Lo que se escucha mucho acá es la libertad. Eso es uno de los principales lemas que parece que se están destacando. Se mezcla mucho el sentimiento por el día patrio, ¿no? El día de la bandera. Vamos a caminar un poquito más para acá. Las bocinas se hacen sonar, que fue algo principal de esta manifestación, que era un bocinazo. Estamos escuchando el himno nacional por un costado. En una tarde bastante gris en la ciudad. El silencio de Mar del Plata empezó a hacerse a un costado por los bocinazos de los manifestantes. Vamos llegando a las cinco y pico de la tarde. Esta es la Avenida Luro en estos momentos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!